Ya no tengo ganas de grabar Última porque ya no tienes ¿Cuántas noches y cuántos días más Me llevarán lejos esta vida mía No desvanece el sentimiento Que alimentas cuando en ti no solo Voy a dejar de estar presente En donde tú estés Mi mano te voy a buscar Si tú me quieres acércate Si tú me quieres Si tú me quieres acércate Si tú me quieres Si tú me quieres Amárame Si tú me quieres Si tú me quieres Rescátame De mi realidad Si tú me quieres Si tú me quieres Amárame Te preocupes Y luego hablan Las estrellas Ya saben quién te canta Yo sé Yo sé Que para ti No es fácil decirlo Déjame invertir Mi tiempo contigo Y no Voy a dejar De estar presente En donde tú estés Mi mano Te voy a buscar Si tú me quieres Acércate Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Acércate Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Amárame Si tú me quieres Si tú me quieres Rescátame Se tú me quieres, se tú me quieres, amo a mí Y no voy a dejar de estar presente en donde tú estés Pero no te voy a buscar Si tú me quieres, acércate Si tú me quieres y yo te quiero, acércate Si tú me quieres y yo te quiero, amarme con ti Si tú me quieres y yo te quiero, rescatame de mi odio Si tú me quieres y yo te quiero, amarme Gracias por ver el video